En mi caso, pues yo he visto un septiembre 11 que sigue siendo un momento importante en Estados Unidos donde de alguna forma es un momento que trae a todo el mundo juntos, en un momento que hay mucha polarización. Lo estamos viendo en la política en Estados Unidos, lo estamos viendo en la política en España, lo estamos viendo en la política mundial. Parece que hay muchas personas que quieren sacar lo peor que tenemos dentro de nosotros cuando necesitamos líderes y personas que quieran sacar los mejores ángeles que tenemos dentro de nosotros. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día que de alguna forma, si cabe a Estados Unidos, hay menos controversia en un momento que está habiendo mucha. Por lo tanto, es un momento de paz. No sé qué sucederá mañana, pero este es un momento donde toda América, todos los inmigrantes como yo, toda la gente que forma parte de este país y que de alguna forma siente ese espíritu democrático americano, hoy han dicho, hoy todos somos unos, vamos a luchar en contra de aquellos que quieren traer el mal, de aquellos que nos quieren separar y vamos a todos ser un grupo de gente unidos, we the people, nosotros la gente, intentando luchar por una América mejor y, ¿por qué no?, por un mundo mejor. Aquel 11 de septiembre de 2001, bueno, entramos de manera abrupta, violenta, dramática, de golpe, en el siglo XXI. ¿Hemos aprendido alguna lección, José Andrés, en este tiempo? Yo creo que a veces, sobre todo si estamos viendo lo que ha sucedido estos últimos 3-4 años, sobre todo en Estados Unidos, que yo creo que se ha visto en muchas partes del mundo, veo que hay mucho desasosiego. Tenemos un país como España que es tan maravilloso. Y que ahora parece que tenemos todos que estar luchando entre quién son de derechas, quién son de izquierdas. ¿Por qué no podemos ser todos españoles? ¿Por qué no podemos ser todos pragmáticos? ¿Por qué está bien ser republicano y ser demócrata? ¿Por qué no podemos ser todos americanos? ¿Por qué no todos podemos simplemente construir mesas más largas y no muros más altos? ¿Por qué no todos podemos empezar a creer que tiene que haber respeto? Que hay que pensar que tú no puedes tener la verdad verdad, la última verdad. Que otros también pueden estar añadiendo a esa verdad. Y que todos juntos podemos estar creando un mundo mejor. Pero yo creo que espero que de esa pandemia, de lo que sucedió hace 20 años en Estados Unidos, del terrorismo, que no puede ser permitido. Necesitamos sacar a toda esa gente que quiere destruir. Y necesitamos traer gente a la mesa que quiera construir. Cualquiera que quiera desunirnos no tiene lugar. Cualquiera que quiera sacar lo peor de nosotros no podemos permitir que forme parte de lo que somos. Por lo tanto, yo espero que lo que hayamos aprendido es que la empatía tiene que ganar. Que las mesas más largas donde todo el mundo está invitado y es bienvenido, tiene que ser lo que impere. Y que no podemos tener odio y simplemente sacar lo peor de nosotros mismos cuando tendríamos que estar en el negocio. De sacar lo mejor que cada español, que cada americano, que cada ciudadano de este mundo tiene dentro de sí. Es lo que yo he visto en esa pandemia cuando he estado en muchísimos países. He estado en India, he estado en el Líbano. La gente quiere líderes que saquen lo mejor de ellos. No líderes que busquen lo peor de nosotros. Por lo tanto, yo espero que esto es lo que hayamos todos aprendido. A veces no se ve, pero yo creo en ello. Yo soy un chico que busca siempre lo más positivo de todos nosotros. Y creo que al final lo mejor de nosotros es lo que se va a imponer. Pues nos quedamos con esto.